Participa Arturo Núñez en reunión plenaria del Círculo de Montevideo, Ciudad de México, 26 de julio. A invitación de Carlos Slim, presidente del Grupo Carso, el gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, asistió este jueves a la 18ª sesión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que se desarrolla en la capital del país para analizar nuevos caminos para la gobernabilidad y el desarrollo humano sostenible en América Latina. Durante el evento que en esta ocasión ha sido denominado después de la globalización y la crisis, está claro el rumbo. Destacados exmandatarios de Latinoamérica y líderes de organizaciones internacionales disertan sobre democracia, economía de mercado y globalización, toda vez que las economías nacionales han cedido paso a nuevas fronteras. Sobre esos temas ahonda la reflexión del Círculo de Montevideo, pues dentro de la filosofía democrática y liberal, se buscan nuevos caminos, dejando atrás la estrecha visión de un regionalismo latinoamericano y participando en el debate mundial. En ese sentido, Arturo Núñez participa en un debate amplio y plural, en regiones e ideas, pero también en gente y culturas, lo cual es benéfico para Tabasco, toda vez que es un foro que busca soluciones innovadoras a los problemas de orden económico, político y social de los países, desde una perspectiva iberoamericana. De tal manera que el evento sirvió para saludar a algunos amigos y empresarios, entre los cuales se encuentran altos ejecutivos de Aeroméxico, ICA y de los grupos Radiorama y Radiocentro, con los que conversó sobre la posibilidad de promover inversiones para nuestro estado, resaltó el gobernador electo de Tabasco, de los ex jefes de los ejecutivos de Chile y España, Ricardo Lagos y Felipe González, respectivamente, y de Belisario Betancur, de Colombia. También estará presente José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Dentro de los temas que se disertarán se encuentran Atlántico y Pacífico. ¿Qué significa China hoy? Crisis económica y sus consecuencias y perspectivas, la importancia de Europa. Estado, mercado y equidad, un nuevo equilibrio. ¿Qué se espera hoy de las finanzas? Y después de la crisis está claro el rumbo. Entre otras, finalmente, es importante mencionar que, fundado en septiembre de 1996 en el país que lleva su nombre, el Círculo de Montevideo busca analizar temas como democracia política, economía, educación popular, salud de los sectores vulnerables y el nuevo rol del Estado, dentro de la filosofía democrática y liberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!